Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos en una sección más de su programa Aroma a Negocios. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante con un invitado especial sobre el tema gestión del conocimiento en las organizaciones. 826-114-1555 en nuestra línea directa de WhatsApp para que tú nos puedas enviar algún comentario, alguna pregunta y claro también tus saludos. Regresamos en un momento aquí a Aroma a Negocios. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso. ¿Cómo estás hoy, Maestra Thais? Muy bien, Yared. Feliz tarde. Estoy contenta de estar con todos ustedes en la tarde de hoy. Thais, tenemos hoy un tema muy interesante y es un tema que ha estado en vanguardia en estos últimos años, sobre todo viene mucho a colación ahora que se ha hablado de esta nueva industria 4.0, de esta revolución 4.0. Y el tema es la gestión del conocimiento. ¿Por qué es importante? Sí, fíjate que una de las razones por las que es importante está en su definición. Cuando definimos la gestión del conocimiento es esa transmisión del conocimiento y me gusta la palabra transmisión porque significa que el conocimiento no se queda solamente en un lugar, sino que es llevado hacia otros, hacia otras personas y para beneficiar a otros. El conocimiento siempre beneficia. Y como hablamos de negocios, estamos hablando de un conocimiento que no solamente beneficia a mi organización, sino también a mi entorno. Por eso es tan importante que las organizaciones hoy en día puedan trabajar y gestionar su propio conocimiento. Incluso, Jared, gestionarlo antes de tener a los miembros en la organización ya tienen un plan de cómo manejarán el conocimiento. Porque si bien nosotros hemos escuchado el refrán que dice que el que tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, una empresa poderosa es aquella que tiene fuerte el conocimiento. Por eso es tan importante que nosotros gestionemos, podamos adquirir, procesar, administrar y multiplicar el conocimiento de la organización. Fíjate que es interesante esto que comentas porque muchas veces pensamos, como tú dices, que esto de la información es poder, ¿no? Y entonces yo tengo el conocimiento y no quiero ser compartido, quiero ser egoísta. Y entonces aquí lo tengo y me lo apropio. Y entonces cuando llega el momento de que yo me retiro, me voy con mi conocimiento. ¿Y qué pasa en la organización? Que la dejamos ahí con un hueco porque el dueño del conocimiento se fue y la organización no se preparó y ahora no sabemos cómo se llevan a cabo las actividades, por qué se llevan a cabo, cuáles son los indicadores, para qué sirve esto. Así que como tú dices, es bien importante esta parte de planear en mi organización, cómo voy a llevar a cabo esta parte de la gestión, de la administración. Empezando por definir, ¿no? Porque tampoco se trata de almacenar toda la información, sino ser selectivos. Y fíjate que nos interesa muchísimo como organización entender esos parámetros que has expresado muy bien. ¿Por qué? Porque el trabajador viene a nuestra organización con un cúmulo de conocimientos, sea cultura, tradiciones, forma de ser, forma de trabajar, profesión, competencias. Gracias, experiencias. Bien, esto es muy importante. Pero si la organización tiene procesos establecidos donde el conocimiento que trae este trabajador ya ha sido evaluado antes de que él llegara y cómo es él y él suman, entonces el engranaje es perfecto para que el conocimiento genere a la organización productividad. Y fíjate que es una productividad que no solamente es física o monetaria, es una productividad emocional porque no hay nada más satisfactorio que con lo que tú llevas a la organización, eso genere rentabilidad. Entonces, cuando vamos a reclutar, ya ver qué importante, y siempre se lo digo a mis estudiantes, grandes problemas, grandes conflictos se evitarían en nuestras organizaciones si hiciéramos un proceso de reclutamiento y selección idóneo. Entonces, cuando reclutamos, cuando hacemos la selección, debemos pensar en esta gestión del conocimiento. Aporta al conocimiento y hay que tener también una perspectiva amplia. Hacia el futuro. Hacia el futuro, porque puede ser que estemos empleando a un muchacho que no tiene muchos años de experiencia, pero tiene madera y sabemos que trabajando con nosotros, sabemos que poniendo todo el empeño va a lograrlo, claro, va a potenciarse él como profesional y va a potenciar nuestra organización. Pero necesitamos, Jared, tener establecidos estos procedimientos. Eso es algo bien importante. Y yo sé que por tu profesión, tú eres especialista en esa área y qué bueno, me gusta mucho. ¿Por qué me gusta? Porque no es sencillamente querer que las cosas sucedan. Hay que hacer que sucedan. Y para hacer que sucedan las cosas hay que escribirlas. Debemos escribir los procedimientos. Nosotros esta semana hemos estado trabajando en árboles de decisión con mis alumnos y ellos se han dado cuenta de lo importante que es escribir todas las alternativas que se dan, todas las opciones que se dan para solamente tomar una decisión. ¿Ves? Entonces, eso lo puede hacer alguien que conoce esa herramienta. Eso es gestionar el conocimiento. Para este trabajo necesito a alguien que lo sepa. Si no lo sabe como organización, entonces voy a invertir en conocimiento, que es otra parte importante. invertir para que nuestros trabajadores aprendan, para que nuestros trabajadores, de repente uno va a la capacitación, llega a la organización y transmite. Transmite con la palabra que comenzamos. Transmitir. La gestión del conocimiento es la transmisión. Así como nuestros televidentes están allí viendo este programa, así ellos pueden transmitir el conocimiento que están adquiriendo y nos pasa porque siempre que estoy trabajando puedo compartir con mis compañeros lo que yo hacía en mi anterior trabajo y te pasa a ti. Entonces, eso es ganancia. Creo que cuando nosotros estamos todos ganando en ese conocimiento, en ese aprendizaje, en lo que es motivar para que el conocimiento se multiplique y no quedarnos con nosotros. Yo trabajé hace algunos años en un proyecto específico con un ingeniero brillante. Era un hombre brillante, pero él decía que el valor de lo que sabía no lo podía compartir, así que él no podía tener gente alrededor, no permitía que le vieran la computadora. Es una experiencia, mira, es interesante conocer personas así. Y dentro de lo que cabe, pues el techo fue muy bajito de ese profesional. Lamento decirlo así, porque nosotros somos como una fuente y valga esa comparación. La belleza de las fuentes es porque tienen un ciclo. Dan, devuelven, dan, devuelven. Y creo que la gestión del conocimiento tiene que ver con eso. Cuando nosotros en la organización estamos aprendiendo para dar y compartir con la comunidad. Por eso este programa, Yared, este es un programa que gestiona el conocimiento. Aroma, negocio. No queremos solamente quedarnos con la información en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. De Ciencias Empresariales y Jurídicas. Queremos compartirlo con todos los que puedan verlo, no solamente en UMTV, sino en las redes sociales que nos siguen y que nos pueden escribir al 826-114-1555. Así es, los esperamos en el siguiente bloque con Thais y Elisa para ver negocios sustentables a través de la gestión del conocimiento. Ya volvemos.